Hola, hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Los extrañaba. Mucho trabajo, así que tenía poco tiempo. Hoy es un hermoso día en mi ciudad y miren las bellezas que tengo acá. Tengo echeverias híbridas, rulosas, que les gusta mucho el sol, son de una hoja muy gruesa, algunas están identificadas con sus nombres, de las cruzas que han hecho, otras no, simplemente figuran como híbridas, rulosas. Bueno, tengo varias de estas, pero les quería mostrar, esperen que esto también, que ya necesitan cambio de maceta. Esta, como ven, ya la maceta le está quedando muy chiquita, miren todo lo que sobrepasa la hoja hacia afuera, hay que limpiarla. La vamos a pasar a una maceta un número más grande que esta. Siempre que trasplanten, háganlo a un número más grande de maceta, no demasiado. Y esta también, que necesita trasplante, vamos a aprovechar a pasar esta a la maceta que deja esta. Los sustratos, esta también la vamos a trasplantar, los sustratos que tienen estas híbridas tienen muy poco tiempo, así que es bueno. Lo voy a mezclar con el otro que voy a hacer, porque bueno, no me va a alcanzar porque tengo varios trasplantes que hacer. Así que lo vamos a reutilizar, le vamos a agregar un poquito más de diatomea, porque creo que el sustrato cuando yo la trasplanteé no le puse diatomea. Ustedes saben que la diatomea son algas fosilizadas que protegen a las raíces de plagas. Y además es un fertilizante natural, que las hace crecer divinas, sanas, así que bueno. Bueno, también vamos a trasplantar algunos cactus que compré, que no me gustan, miren, que vienen con tierra apelmazada, tierra negra sola apelmazada. Si yo dejo este cactus en esta tierra, va a permanecer así por mucho tiempo. No va a crecer, porque las raíces de las suculentas, sean crasas o sean cactus, es decir, con espinas o sin espinas, lo que necesitan es un sustrato aireado, a diferencia de otros tipos de plantas que no son suculentas. Las raíces de las suculentas, con o sin espinas, necesitan como canales de aire para desarrollarse. Entonces, si nosotros las dejamos en este tipo de sustrato, en este tipo, esto no es un sustrato, ¿no? Esto es tierra negra sola apelmazada. La raíz está apretada y no se va a desarrollar. Va a permanecer así, está lindo, está sano, pero no va a crecer. Entonces, bueno, vamos a, como él, compré varias crásulas y cactus, así que le vamos a poner sustrato nuevo. Que, si ustedes se fijan en mi lista de reproducción, yo muestro como, en cada video, como preparo el sustrato, pero bueno, hoy se los voy a recordar. Así que, bueno, empecemos a trabajar. Hoy, trasplante de híbridas y de cactus que vinieron pobrecitos en tierra negra sola. Empecemos. Bueno, vamos a preparar el sustrato. Acá yo ya tengo un poco. Uso tierra de jardín. Uso humus puro, puro, puro de lombriz. Perlitas volcánicas. Sí tiene la arena gruesa. Este, también. Yo en este momento no tengo, así que voy a usar perlitas. Voy a usar turba. Y le vamos a agregar diatomea para que proteja a las raíces. Así que, esto es tierra de jardín común. Es muy buena la que ustedes elijan, pidan en los viveros. Esto es humus. Bien, 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 bien puro, puro de lombriz. Voy a agregar la misma parte de perlas. Un momentito. Más o menos, al tuntún. No se haga mucho problema por eso. Turba, bastante. Mi sustrato está prácticamente a base de turba hecho. Mucha turba. En este caso es una turba rubia. Está la turba negra también. A mí me gusta más esta. La turba, la turba nos ayuda a que no tengamos que estar regando tanto. Porque mantiene la humedad. De hecho, la toco y está fresquita, está húmeda. Y para la época de verano es ideal. Porque mantiene las raíces más frescas. Y para esta cantidad, esta es una olla que a veces usamos cuando nos reunimos en la familia para comer pastas. Es que ya no tengo más donde preparar sustrato. Como ven, le estoy poniendo tres generosas cucharadas para esta olla grande de diatomea, que les conté que era un fertilizante natural. Y también un insecticida de algas fosilizadas que actúa como insecticida de las raíces. Lo que voy a hacer es poner otra medida más de tierra negra y otra medida más de turba. Y veo cómo anda la cosa. Pero me parece que vamos a necesitar más tierra. Bueno, y ahora háganme cuenta que estamos cocinando y revolviendo algo en mi vieja olla. Creo que esta olla es la de mi abuela. Y vemos cómo va quedando la cosa. Vamos a mezclar lo que yo ya tenía abajo. Recuerden que yo les conté que las híbridas que yo voy a trasplantar, el sustrato, creo que se los conté y si no se los cuento ahora, ese sustrato no es viejo. Así que también lo vamos a reutilizar y lo vamos a mostrar con este. Sí, me parece que un poco más de tierra negra. No mucha. ¿Me esperan? Que voy a buscar. Tengo la bolsa acá nomás. Acá vengo. Ahí está. Y para mi gusto, otro puñado más de perlas. Como les decía, si tienen arena gruesa, yo en mi ciudad no consigo arena gruesa. La arena gruesa que tengo o que pueden llegar a ver en otros videos es cuando vienen las ferias de Buenos Aires y algunos dispositores traen arena gruesa. Entonces yo aprovecho y compro. Pero bueno, se me terminó acá. No consigo. En Argentina no se usa la arena gruesa para la construcción como en otros países de Latinoamérica. Entonces no es tan fácil conseguirlo, ¿verdad? Como en otros países que quizás ustedes me están viendo. No sé, Puerto Rico, Venezuela, Ecuador. Que usan la arena gruesa para la construcción. Acá no. Acá se usa la arena finita. Que yo, bueno, a veces la he usado. Pero después fui probando, probando sustrato. Y bueno, dejé de usarla. La reemplazé con la pelita. Uno con el tiempo, por ensayo y error, va aprendiendo. Bueno, miren. Hagan esta prueba. ¿Ven que no se apelmaza? Está lindo. Me gusta. Tiene material orgánico, inorgánico. Tiene minerales. Así que bueno. Sustrato listo. Vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Como les contaba. Vamos a primero desplantar. Ya tengo la maceta. Que les dije que era un numerito más grande que esta. Le puse algunas piedritas abajo. Y vamos a empezar a desplantar. Como es un sustrato suelto, no me va a costar demasiado. Lo que hacemos es presionar. Un poquito para que se afloje. Agarramos del tronco. Y simplemente sacamos. Miren. Lo fácil que sale. ¿Ven? Esta la vamos a usar para esta. Me va a quedar bien. ¿Ven? Después vamos a trabajar con ella. Aprovechamos a limpiar. Por acá tengo mi tarrito a mano. Este sustrato es bueno. Es bueno y es suelto. Miren. Entonces yo no lo voy a descartar. Lo que voy a hacer. Es. Fíjense que la planta se sostiene. En su sustrato. A pesar de ser suelto. Lo que voy a hacer es colocar un poco en el fondo. Del sustrato que hace un ratito yo. Les enseñé como lo preparaba. Yo trabajo de esta manera. No soy muy prolija. Pero bueno. Me gusta. Me gusta así. Vamos a ver como queda. Le puse un poco en el fondo. Y vamos a presentarla al tuyo. Vamos a sacar un poco. Tiene que ir un poquito más abajo. Ahí está. Ahí creo que está perfecta. A ver como lo están viendo. Sí. A ver. Permítanme. Ahí está. Disculpen. Ahí creo que está perfecta. Entonces. Lo que me resta a mí ahora. Es rellenar. Los laterales. Con el sustrato nuevo. Yo agarro mano. Inclino. Relleno. Y vamos girando la maceta. Y vamos acomodando la planta. Presiono. A medida que voy presionando. Noto como se va deshaciendo. El pan. Del antiguo sustrato. Que les repito. Es relativamente nuevo. Por eso no lo descarté. Lo que va a ser. Este nuevo sustrato. Que yo le estoy poniendo. Es aportarle diatomea. Porque creo que. El que tenía la planta. No tenía. Y vamos presionando. Golpeamos. Y verificamos. Si necesita. Un poco más. ¿Ven? Sí. Ahí está. Acomodamos la planta. Ahí está. Sigo presionando. Es una maceta grande. Y es una planta grande. Cuando le echemos agua. Se va a firmar. Y la vamos a dejar por lo menos dos días. A sol filtrado. Nunca sol directo después que trasplante. Y menos en esta época. Nosotros estamos finalizando la primavera. Ya están haciendo. Temperaturas muy altas. Así que. Ya la planta está sufriendo un estrés. Porque la estoy molestando. Si yo la pongo directamente al sol ahora. Va a sufrir más. Bueno. Yo creo que va a andar bien ahí. ¿Por qué le pongo mucho? Porque es un sustrato tan aireado y livianito. Que cuando yo le agregue agua va a bajar. Si baja mucho después ustedes le siguen agregando. ¿Ven cómo la planta se afirma? Se acomoda. Hacemos un poquito de desastre. Pero bueno. La jardinería es así. A mí no me importa. Los uniero después que me salen. Tengo las manos. Pero bueno. Prefiero eso. Ahí está. Lo que voy a hacer ahora. A pesar de ser una planta grande. Con una maceta grande. Fíjense que yo no hago esfuerzo para levantarla. Es liviana. Es liviana. Es porque el sustrato es liviano. Y es aireado. Como tiene que ser para todas las suculentas. Esa liviana se la da la turba. La perlita. Bueno. Lo que voy a hacer ahora. Es agregar agua. Agregamos agua. El agua va a hidratar las raíces. Y va a ayudar a firmar la planta. Acá nomás tengo la canilla. Les cuento que estoy abajo en un techito. En mi quincho. Porque en la habitual mesita blanca. Que yo trabajo. Que hay en otros videos. Está dando mucho el sol. Y para hacer este tipo de trabajo. Con el sol fuerte como está ahora. No lo aconsejo. A la sombra. Bueno. A ver. Trabajo terminado. En su nueva casa. Va a seguir creciendo más. Ven que golpeo. Para que baje el sustrato. Listo. Ahora. En la maceta. Que estaba esta rulosa. Que era esta. Vamos a poner. Esta otra. Que también. Ya le quedó chica. Así que bueno. Vamos por eso. Y después les muestro. Como quedaron las dos. Es el mismo procedimiento. Bueno. Listo. Trabajo terminado. Estas dos gigantes. Ya están en su nueva maceta. Ahora vamos a limpiar. Vamos a ordenar. Tengo que trasplantar. Tengo que trasplantar esta también. Son todas híbridas. Son plantas fuertes. Muy resistentes. A todo. Y crecen rapidísimo. Así que bueno. Trabajo terminado. Espero que les haya servido. Como yo les muestro. Como yo trasplanto. Y como yo trabajo. Me gusta trabajar así. Así que. Los veo en el próximo video. Donde les voy a mostrar. Quiero trasplantar una Cali. Que me está dando hijos. Y ya la maceta. Es una maceta de barro. En la que está creo. Ya no tiene más espacio. Pero la voy a trasplantar con hijo y todo. Porque quiero que ese hijo todavía. Permanezca con su mamá. Y crezca un poquito más grande con su mamá. Pero si la dejo donde está. A ver si la encuentro. ¿Me esperan? Acá vengo. Acá vengo. Acá vengo. No se vayan. Acá estoy. Bueno. Miren. Vamos a correr un poquito estas. Para mostrarles. ¿Ven? Es una Cali. Que está. En una maceta de barro. Miren. Me está dando un hijito. ¿Ven? Pero. Se las muestro así. La maceta no se ve. Entonces. Ya necesita. Una un poquito más grande. Pero la voy a trasplantar. Y quiero que vean. Como lo vamos a hacer. Con su hijo. Porque miren como está todo apretado. El hijito. Entonces le vamos a dar un poquito más de espacio. A esta Cali. Así que ese será el próximo video. Que ya me pongo a grabarlo. Muchas gracias por acompañarme. Te invito a que veas toda la lista de producción. Que me dejes tus comentarios. A ver si te gusta. Como trabajo. Las plantas que tengo. Y contame. Contame de tus plantas. Nos vemos en el próximo video. Un beso grande. 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 Gracias.